Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Canán Barquet. Actualmente ocupo el cargo de regidor de patrimonio de Hacienda Pública Municipal y Catastro en el bello municipio de Tehuacán, Puebla. Aquí tengo la credencial que me acredita como regidor. Mi voluntad de hacer este video es un video muy breve para manifestar lo siguiente. 13 de noviembre del 2019 nos citan en el C5 en la ciudad de Tehuacán, el secretario David Méndez Márquez, ahí se encontraba junto con el síndico municipal y varios delegados de gobernación. Como ya no se encontraba el presidente yendo al ayuntamiento y existían muchos trámites atrasados, firmas y cosas que hacer, se nos dijo que la forma de hacerlo, echar a caminar al municipio y no frenarlo más, era formando una comisión. Una comisión que está basada en el artículo 91, fracción tercera de la ley orgánica municipal. Dicha comisión fue propuesta por David Méndez Márquez junto con el síndico municipal y nos indicaron que era la decisión que había tomado el gobernador para enfrentar la situación que estábamos viviendo. En dicha comisión me solicitaron que yo participara. Solicitaron directamente que participara el regidor de gobernación y dieron la opción de que un regidor más, del cual hubo una regidora también que alzó la mano y se inscribió a esta misma comisión, que fue afortunado porque finalmente la regidora que entró fuera de obras y había muchos planes expedientes por parte de obras. Se forma la comisión, nos indican que iba a ser un breve periodo en lo que se solucionaba la situación legal del presidente. Posteriormente, unas semanas después, una semana después, al presidente lo capturan y fue ingresado al reclusorio de la ciudad de Tebocán, Puebla, y nos dijeron que la comisión no iba a durar mucho, que no pasaba del año 2019. Hoy estamos ya a mitades del mes de abril y prácticamente la comisión sigue trabajando, sigue funcionando y sigue haciendo las funciones del presidente municipal. Recordemos que ya llevan más de cuatro faltas a cabildo del presidente y también por esto la misma ley indica que debimos ya de haber llamado al presidente municipal suplente el licenciado Andrés Caballero, el cual no lo hemos hecho por indicaciones de la síndico municipal y por comentarios que en algún momento nos ha hecho saber el señor gobernador a todos los regidores en Casa Guayo, que no es desinterés que él tome posesión. Nosotros obviamente alineados y queriendo trabajar de la mano con el gobierno del estado, hemos acatado sus instrucciones. Sin embargo, los últimos días, las últimas fechas, síndico municipal ha tomado, digamos, la batuta en la comunicación, digamos, con el gobernador y me está solicitando en este momento algo que es muy extraño para mí, el que yo pida mi renuncia o mi licencia en el municipio de Tehuacán. Argumentando que sería lo más óptimo, argumentando que eso podría salvarnos a todos, ¿de qué? De que el Congreso no continúe con el proceso de revocación de mandato, el cual estoy totalmente en desacuerdo, porque número uno, el que nada debe, nada teme. Número dos, no se me hace correcto lo que me está solicitando la síndico y pues sí temo por mi libertad, porque eso lo tomo como una amenaza. Cuando hemos trabajado, hemos optado a hacer las cosas desde el principio muy bien. Debo recordar que en junio del 2019 llegaron de la ciudad de Puebla, tesorera municipal, contralor, secretario del ayuntamiento, general del ayuntamiento y directora de obras. Se les recibió, se les atendió, se les apoyó. Mismos directivos, personas trajeron gente de Puebla a trabajar con ellos, específicamente en el caso de la tesoría municipal. Ahora la tesorera ya ocupa un cargo en la subsecretaría de salud aquí en el estado de Puebla y dejó a Cefala la tesorería, se llevó a toda su gente. Optamos por colocar nuevo personal, del cual no estoy totalmente de acuerdo, sin embargo no es una decisión mía, es una decisión que se tomó consensada con todos y todas las regidoras del ayuntamiento, la cual yo no tengo nada que ver, pero el personal que entró no es ni recomendado mío ni conocido mío. Fue una decisión de todos y todas. Y en este momento también quiero aclarar que en tres ocasiones nos han enviado director de seguridad pública, director de Cegreso y hemos acatado las instrucciones del gobierno del estado, hemos recibido el personal que nos han mandado, todo esto con el énfasis de que queremos que el municipio trabaje y haga las cosas adecuadas y de la mano con el gobierno del estado. Es mi posición en este momento mencionar que yo estoy a favor de que ya el suplente tome posesión del municipio de Tehuacán, que ya lo debió de haber hecho hace mucho tiempo, la comisión ya no debería estar laborando ni funcionando como lo estaba haciendo. Y menos ahora que recibo a mi persona esta parte de insinuaciones por parte del síndico de que deje mi lugar, de que deje mi puesto, no entiendo ni por qué no. He estado buscando al gobernador, yo entiendo que es la persona muy ocupada como para dedicarme cinco minutos, pero es mi forma esta de manifestarme lo que ha estado sucediendo. Gracias.